La nueva SiveSync for Business de Trend Micro fue creada para que los usuarios accedan y compartan fácilmente todos sus datos, garantizando su protección, resguardo y actualización a través de múltiples equipos y dispositivos móviles, gracias a su tecnología de sincronización. La solución incluye funciones como copias adicionales a las que se puede acceder desde cualquier dispositivo con acceso a internet en caso de pérdida o fallo de hardware. En una transacción equivalente a 28.4 millones de euros entre efectivo y acciones, Twitter absorbió Tweetik, un gestor de escritorio para administrar cuentas en esta y otras comunidades virtuales. Y es que aunque todo apuntaba a la compra por parte de Ubermedia, finalmente la popular red social ofreció un mejor acuerdo, que además impulsa su objetivo de facilitar el entendimiento y acceso a la información en su red, premisa que la compañía considera clave para activar cada vez más la participación en su plataforma. Los troyanos bancarios o códigos maliciosos destinados a obtener de forma ilegítima las credenciales de acceso de los usuarios a la banca en línea se han vuelto amenazas de alta propagación y desarrollo local en América Latina, según informó ESET, quien ubicó a Brasil en el primer puesto con el 5.99% del total, lo que significa que uno de cada 17 equipos ha recibido esta amenaza en lo que va del año. Le siguen en segundo lugar Colombia con el 2.30% y México con 1.73%. Oracle anunció nuevas integraciones para respaldar su stack de tecnología completa, abierta e integrada, entre ellas está el ZON CFS Storage Appliance, el cual se conecta directamente con su estructura Exadata InfiniBand para simplificar las implementaciones y acelera el tiempo de backup y de recuperación un 50% comparado con los sistemas tradicionales de almacenamiento en red. Con el objetivo de consolidar su participación de mercado más allá de Brasil, TOTUS anunció recientemente un cambio estratégico en su mapa de negocios, el cual permitirá la convergencia de dos visualizaciones integradas e independientes, por un lado una red de relación que refleja la identidad personal y por el otro una red de propósito, cuyo fin es crear una colaboración con los participantes de toda una empresa.